El Ministerio de Océanos y Pesca ha confirmado que la importación de productos marítimos de Fukushima continúa bloqueada en un intento de tranquilizar a la población después de aparecer varias noticias dando a conocer que un pez roca capturado en dicha localidad de Japón presentó un nivel de cesio 180 veces mayor del permitido. En un comunicado, la cartera explica que en septiembre de 2013 el gobierno surcoreano prohibió la importación de cualquier producto marítimo procedente de Fukushima y prefecturas afines, medida que sigue vigente en la actualidad. Además, el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos mantiene un estricto control sobre otros productos del archipiélago nipón. También detallaron que han activado un sistema de rastreo de productos de origen japonés ya en circulación en el mercado surcoreano que permite hacer un seguimiento desde su importación y distribución hasta su venta al consumidor. El tema también preocupa a los pescadores de Fukushima pues el plan del vertido de aguas radioactivas al océano afectaría en gran medida su método de vida. El representante de la Asociación de Cooperativas Pesqueras de Soma Futaba en Fukushima visitó recientemente al ministro de Economía de Japón en Tokio para transmitirle la preocupación del sector y expresar su fuerte rechazo al plan de vertido. Por su parte, el gobierno japonés asegura que han convencido a los pescadores y a los habitantes de Fukushima, mientras la Asociación de Cooperativas Pesqueras afirma que las medidas gubernamentales han generado un enorme descontento en el sector.